Tristeza y dolor invaden mi corazón y como no, mi muchachita, si Dios me premió contigo, muñequita, te quiero, tú bien lo sabes, y no es reconciliación. Desde el día que naciste enamorado de ti estoy. No son palabras al viento, me salen del corazón. Feliz cumpleaños, mi niña, eres mi premio mayor.